¡Vamos! 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 La historia de Pedro Javier Que vivió solo y por el rostro Que vivió por la caminción Que esperaba siempre que yo voy Que encompassen este rostro Que vivió solo y por el rostro Que vivió solo y por el clas Chía que vivió solo y por el clas Y por el sol a la vez Bueno, a lo que...